uno de los lugares protagónicos e imperdibles en la ciudad de santiago siendo el eje base de un barrio que concentra la funcionalidad del gobierno de chile asimismo como un atractivo turístico y arquitectónico lleno de historia y cultura conozcan el palacio de la moneda la casa del gobierno de chile y el corazón del barrio cívico de la ciudad de santiago bienvenidos al centro de la ciudad de santiago y al palacio de la moneda que es parte y centro del barrio cívico de la ciudad compuesto por la plaza de la constitución el palacio de la moneda la plaza de la ciudadanía y el paseo vulnes este barrio fue creado y conformado durante ante el gobierno el presidente arturo alessandri de la década de 1930 con el propósito de concentrar y destacar el poder del gobierno y de las instituciones gubernamentales en un solo barrio es un punto de parado obligatorio en el turismo en el centro de la ciudad y un lugar imperdible para visitar bueno antes de continuar suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido que voy subiendo para ti así que ahora vamos a recorrer y conocer este lugar en un estilo neoclásico italiano y diseñada por joaquín tosca y ricci en el año 1780 el palacio de la moneda fue construido originalmente como la real casa de moneda de chile función de la cual deriva su actual nombre y fue inaugurada en 1805 cumpliendo la función de acuñación de monedas del país hasta 1929 como dato el palacio de gobierno contiene un total de 40 habitaciones y hasta 1929 no tenía una fachada por el costado sur que es la cara que se ve desde la alameda originalmente la moneda sería construida cerca del río mapocho y el puente de cal y canto pero ya que las condiciones del terreno elegido hacían imposible su construcción dada su inestabilidad por las crecidas del río en 1786 se iniciaría la construcción del palacio en la ubicación actual que anteriormente pertenecía a los jesuitas y era conocido como el solar de los teatinos toesca muere en 1799 sin ver la obra finalizada entre 1845 y 1846 pasó gradualmente a ser usada como sede de gobierno y residencia de jefes de estado y por ella han pasado a día de hoy 32 presidentes la puerta lateral de calle morandé número 80 fue construida en el año 1906 por el presidente pedro mont como una entrada y salida informal de palacio hasta el año 1958 el presidente de la república vivía en la moneda y se usaba como un acceso a la residencia presidencial también de manera simbólica los presidentes salían por ella una última vez al terminar su mandato pero a día de hoy esta puerta toma un simbolismo y un significado muy diferente a para lo que fue construida originalmente la puerta de morandé 80 tomó simbolismo político y de memoria luego que durante el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 y tras la muerte del presidente salvador allende su cuerpo sería retirado de palacio por esta puerta luego de la reconstrucción de la moneda tras los bombardeos aéreos que la dejaron seriamente dañada la puerta fue cubierta y clausurada por orden de augusto pinochet para evitar simbolismo el 11 de septiembre del año 2003 y luego de 30 años cerrada es reabierta por el presidente ricardo lagos si bien el palacio de la moneda toma protagonismo del lugar también existen muchas cosas de interés en su entorno al norte de la moneda y conjunta de estas está la plaza de la constitución otro de los puntos más importantes turísticos del barrio cívico de santiago el nombre de la plaza es en honor a las 10 constituciones que ha tenido chile a lo largo de su historia como república independiente antes de ser lo que es ahora en tiempos de la colonia el encuadre de la plaza era ocupada por casas residenciales donde por ejemplo la más destacada en la esquina de morandé con agustinas destaca una piedra conmemorativa en honor donde indica el lugar donde se encontraba el solar de la familia carrera la familia carrera tuvo una destacada participación pública durante el siglo 19 principalmente durante el proceso de independencia de chile la construcción de la plaza actual data de 1935 como parte del proyecto de barrio cívico impulsado por el presidente arturo alessandri la plaza posee senderos peatonales en forma de x dividiendo esta plaza en cuatro segmentos un segmento constituye la plaza dura adornada por dos fuentes de agua y 12 mástiles que representan las regiones en las que se divide chile los otros tres segmentos de la plaza se componen principalmente por áreas verdes cinco estatuas de personajes importantes y trascendentales en la historia política chilena adornan la plaza encontrando a los presidentes jorge alessandri eduardo fray montalba salvador allende y pedro aguirre cerdo estas cuatro estatuas están ubicadas en los extremos este y oeste de la plaza de la constitución en el centro y al norte se encuentra la quinta estatua y la más antigua en honor a diego portales quien fuera un militar y político de corte conservador siendo una figura fundamental para la consolidación de chile como estado en su mano derecha sostiene un pergamino con la constitución esta estatua fue inaugurada el 16 de septiembre de 1860 siendo la primera de las cinco que hoy en día hay en la plaza curiosamente digo portales murió de un disparo en el pómulo izquierdo en 1837 y durante el asalto de la moneda durante el golpe de estado en 1973 la estatua de portales recibiría un impacto por bala perdida en el pómulo izquierdo que hasta día de hoy se puede ver en su cara la plaza y el palacio de la moneda están rodeados por edificios gubernamentales como la intendencia de santiago el ministerio de relaciones exteriores el ministerio de justicia y derechos humanos el ministerio de agricultura y el ministerio de obras públicas junto con la dirección del trabajo el banco central y la contraloría general de la república por eso data la importancia de la construcción de este barrio cívico que está a las puertas de cumplir 100 años desde su planificación y construcción al sur del palacio de la moneda y ubicada en la avenida alameda se encuentra la plaza de la ciudadanía antiguamente llamada plaza bulnes es uno de los atractivos más destacados con la amplitud de vista que da hacia la moneda donde las estatuas de los presidentes arturo alessandri y patricio elwin acompañan la vista y adornan el lugar esta plaza está dividida en dos partes pasando por el centro de la avenida alameda principal arteria vehicular de la ciudad de santiago ubicada en el centro de la plaza en el bandejón central se encuentra la bandera bicentenario una bandera monumental con un mástil de 61 metros de altura inaugurada en el año 2010 como conmemoración del bicentenario del proceso de independencia de chile en el subsuelo de la plaza se encuentra el centro cultural palacio de la moneda que fue construido entre los años 2004 y 2006 en el marco del proyecto bicentenario de chile con un amplio repertorio de exposiciones de arte y cultura durante el año el centro cultural contempla varios niveles en los cuales encontrarás diversas salas de exposición y galerías como también cafeterías y tiendas también se encuentra la estatua en honor al presidente manuel bulnes quien durante su gobierno se sentaron las bases del régimen republicano y se realizó un importante avance en el reconocimiento del territorio nacional como la creación del actual himno nacional encargado a eusebio elillo y la estatua de josé de san martín quien fue un militar y político argentino y uno de los libertadores de argentina chile y perú y una de las dos figuras más trascendentes de las guerras de independencia hispanoamericanas junto a simón bolívar bueno y al sur de la plaza se encuentran las estatuas ecuestres en conmemoración a bernardo higgins y a josé miguel carrera y ondeando a cada lado se encuentran ocho banderas chilenas en el subsuelo de este lugar se encuentra el panteón de los héroes de la patria y el altar de la patria en honor a los héroes de independencia en el panteón de los héroes de la patria se encuentran los restos del soldado de la patria o también conocido como el soldado desconocido y están los restos del soldado del zig zag combatiente muerto en la guerra del pacífico quien fue encontrado el año 1998 ya más de 100 años de su muerte en una localidad al sur de perú también se encuentra el altar de la patria donde existe una exhibición de varios objetos armas y ropas pertenecientes a personajes importantes del ejército de chile durante la independencia del país y también está la cripta de bernardo higgins construida en mármol y donde descansan sus restos mortales aunque higgins es el gran protagonista de esta muestra y se incluyen objetos que le pertenecieron como la banda presidencial su chaqueta y un sable también se incluyen referencias a otros personajes importantes de la historia de chile como el presidente manuel bulnes y del militar de origen inglés lord cochrane quien fuese nacionalizado chileno por ojillos ya como última parte de este recorrido por el barrio cívico de santiago se encuentra el paseo bulnes antiguamente conocido por ser de tránsito vehicular y llamado como avenida central y hoy convertido en un paseo peatonal concentra algunas oficinas gubernamentales y servicios públicos este paseo peatonal posee muchas áreas verdes y árboles frondosos y se encuentran algunos comercios pero concentra más ofertas comerciales de restaurantes y cafeterías bueno sin duda el barrio cívico es un punto imperdible para visitar y recorrer espero te haya gustado el vídeo suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido que voy subiendo para ti así que nos vemos en la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias.